hola bienvenidos a esta nueva clase a donde ya vamos a tomar contacto con code igniter con la web vamos a descargar este framework vamos a instalarlo y si todo sale bien seguramente así será vamos a dejar code igniter ya funcionando en nuestro propio hosting ya que estamos en la web de code igniter te cuento que es un framework que nace allá por el 2006 a manos de el islab una firma privada y con el tiempo ellos es como que ya no pueden seguirle dando mantenimiento lo hacen de código abierto y lo traspasan o se lo ceden a la universidad de columbia entonces bueno habiendo hecho esta breve reseña vamos a ir a descargar code igniter ojo que si lo descargan desde aquí van a descargar la última versión estable que sigue siendo la 3 lo que sucede es que es bastante reciente la liberación de code igniter 4 todavía miren me voy a ir aquí a downloads vamos a traducir esto para poderlo leer y compartir con ustedes y nos cuentan que code igniter 4 es la próxima versión del framework diseñada para usarse con php 7.2 nos cuentan de que el desarrollo está en marcha y bueno ya lo podemos ir probando y usando porque no estamos haciendo un curso de code igniter 3 pues bien hay muchísimos cursos porque hace mucho que está esta versión ahora con code igniter 4 se incorporan muchas mejoras y la verdad es que hay bastantes diferencias no es un mundo nuevo quédense tranquilos pero sí que estas ventajas implican varias cosas que se programan o se estructuran de otra manera así que vamos a avanzar con esto esto que si bien ahora es preliminar van a ver que muy pronto ya va a ser una versión estable esto no quiere decir que no lo podamos usar para las aplicaciones que normalmente vamos a estar trabajando nosotros code igniter 4 no nos va a dar ninguna sorpresa desagradable ya lo tengo usando desde que ha sido liberado y de momento sin ninguna novedad así que vamos a proceder a descargar code igniter van a ver que se bajar se va a bajar un zip ahora vamos a ver una de las maneras de instalar code igniter creo que es la más fácil no requiere ningún instalador ningún proceso extraño por terminal es tan simple como descomprimir esta carpeta que es lo que voy a hacer ahora aquí pueden ver este es el contenido de el zip y ahora para que quede funcionando lo único que vamos a hacer es arrastrar o copiar o subir estos archivos a nuestro hosting así que vayamos a esa etapa sabiendo de que ya tenemos descomprimida la carpeta o el zip de code igniter bueno y llegó el momento de instalar code igniter propiamente dicho pero si yo lo instalase aquí en la raíz lo que va a suceder es que nos va a quedar nuestra aplicación web directamente en la raíz del dominio si yo pusiera pablo punto y óptico punto org y accederá a mi url ya de entrada ya accedería a la aplicación web y por lo general es bueno tener en la raíz o es más frecuente encontrar que tengamos en la raíz de nuestro dominio la página institucional de la empresa o del proyecto que estemos y de última ahí en esa página tener un botón que diga login y acceder a la aplicación entonces vamos a instalar code igniter en una carpeta dentro de nuestro dominio para que nos quede esta parte de la raíz reservada para la página institucional entonces este index que habíamos creado en su momento bueno aquí ya haremos una bonita página web para nuestro proyecto la idea es aquí crear otra carpeta como yo al mismo tiempo tengo que subir los archivos de code igniter que hemos descargado y ya están descomprimidos aquí los tengo a mi derecha puedo utilizar por ejemplo filesila sería una una opción pero una manera de que no me falla miren se les voy a mostrar es la siguiente con el mismo administrador de archivos si estás en windows yo voy a abrir otra ventana por aquí miren yo estoy en la carpeta admin así se llama mi proyecto este index html que yo veo aquí en vivo es este que tengo acá miren lo que hice en vez de estar en remote me volví a project o sea cuando estoy en project estoy viendo lo que está en mi computadora cuando estoy en remote estoy viendo lo que está arriba en el hosting nosotros vamos a trabajar directamente sobre el hosting prácticamente los archivos de acá no los vamos a tocar algo que te cuento es que a medida que vos vas creando archivos nuevos o modificando se te van a ir agregando en local entonces cómo vamos a hacer para subir los archivos voy a venir aquí y voy a hacer en el administrador de archivos en local clic derecho nueva carpeta y le voy a llamar app le puedes poner el nombre que quieras pero te recomiendo app para que vayamos todos iguales mira como yo acá también puedo ver que en local obviamente es la misma carpeta bueno entonces teniendo esa certeza voy a hacer voy a entrar aquí me venían a donde tenían las cosas descomprimidas y arrastrar todo aquí listo entonces ahora bueno es lógico ya están todos los archivos de code igniter en la carpeta app pero en el hosting en nuestro remoto no está la carpeta app entonces cómo hacemos para subir la carpeta entera y su contenido vengo a local a project clic derecho pero que está upload subir hago clic ahí y si me vuelvo a remote miren si yo hago clic ahí puedo ver todo el log de lo que va sucediendo va a demorar un buen rato son muchísimos archivos así que bueno desde luego voy a pauser el vídeo y ustedes no se se tomarán una tacita de café mientras esperan la subida ya ha terminado lo puedo confirmar porque le puedo dar actualizar aquí si hiciera falta en el caso de que no aparezcan vamos a poder hacer un refresh aquí está si no te aparecen dale refresh y vas a ver que si van a aparecer todos los archivos subidos y entonces vamos a hacer la primera prueba para ello voy a abrir una nueva ventana del navegador y voy a escribir admin punto yoticos punto org ese es mi dominio o mejor dicho mi subdominio ya que no contraté un dominio particular barra app barra public bueno app la carpeta donde dijimos que íbamos a poner code igniter y de momento para acceder o para probarlo por primera vez vamos a utilizar esta carpeta public que está dentro de las que subimos vamos a arreglar y cambiar algunas cosas pero lo ideal es que probemos ahora a ver qué nos dice y miren un pequeño detalle tenemos php necesita o mejor dicho code igniter necesita php 7.2 como mínimo y estamos corriendo con el 7.0.33 entonces para solucionar este problema voy a tener que cambiar la versión de php con la que estoy trabajando por suerte hacer esto en yóticos hosting es muy fácil no sería tan fácil si estuviera con un bps propio pero por suerte como les decía no va a revestir ningún problema vamos a acceder a nuestro cpanel de nuestra cuenta entonces vamos con el aparato de admin este de acá admin.yóticos.org 2083 admin.yóticos mi usuario y voy a poner mi contraseña una vez que estoy adentro de ese panel a ver si lo busco así voy a poner php acá arriba en buscar para buscar rápido ya que hay muchas opciones y miren administrador multi php aquí encuentro mi dominio y efectivamente me dice que estoy con esta versión de php bueno casi como por arte de magia hago clic sobre mi dominio le voy a decir miren las versiones que hay le voy a decir con cuál de todas estas quiero trabajar bueno yo le voy a poner la 7.3 que es la última le voy a dar en aplicar voy a recibir una confirmación entonces ahora sí vamos a ver si podemos dejar andando como dijimos code igniter en nuestro dominio ahí está perfecto ya refresque y miren esta es una página de bienvenida esta página no es una página estática me la está devolviendo code igniter este framework del php está llamando una vista me está mostrando ciertos resultados porque está calculando por ejemplo cuánto le tomó a code igniter recibir la petición buscar los elementos buscar los elementos de la vista calcular este tiempo y devolverlo miren apenas o casi 7 milisegundas milisegundos para preparar todo esto y ponerlo ante mis ojos bueno hasta aquí llegamos con esta esta clase a donde aprendimos a instalar de una manera muy simple code igniter antes de cerrar del todo quiero dejarles un consejo o una sugerencia mejor dicho aquí está la guía del usuario de code igniter 4 ahora voy a entrar en ella para mí junto con la documentación de php una de las documentaciones más simples y claras muy bien explicada entonces pueden ir a la pestaña de instalación y ver de que también hay otras maneras de instalar code igniter por ejemplo la de composer ahora si cerramos esta clase del todo pero no sin antes decirles que para la próxima vamos a ver la configuración por lo menos vamos a dejar seteadas las opciones o los parámetros más importantes de code igniter para poder empezar a trabajar en nuestra aplicación web muchas gracias